Bueno, estamos acá con una entrevista muy especial en el día de hoy porque nos acompaña, porque está en nuestra provincia, Ramón Dupuy, que es el abuelo de Lucio Dupuy. Su caso, por supuesto, es conocido por todos y también es conocido por todos la lucha que lleva adelante Ramón Dupuy, realizando esta tarea de concientización y de trabajo respecto de los derechos del niño, de la niñez en general. Y hoy, en la legislatura, ya se viene trabajando desde hace tiempo, se ha realizado la tercera jornada de perspectiva de niñez en los tres poderes. Y queríamos conversar respecto a esas actividades. Con Ramón, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, sabemos que vienen trabajando mucho. ¿Qué les ha dejado estas jornadas de concientización y de trabajo? Mira, estuvimos en el día de ayer con una jornada muy linda, con mucha concurrencia de gente de los tres poderes de estados, donde estuvieron los organismos de niñez también, escuchando la exposición que hicimos ahí en la legislatura de aquí de Tucumán. Sí. Bueno, muy buena recesión y la voluntad de trabajar, como siempre lo digo, de Tucumán, que fue una de las primeras y pionera, y ojalá fuera la que pegue el puntapié inicial sobre esto, que ya lo ha hecho, para el resto de las provincias de la Argentina. Usted destaca la palabra voluntad, ¿no? Sí. Como la acción al cambio, como lo que va a mover para que las cosas cambien y se modifiquen en este aspecto. ¿Qué están notando en general sobre esto, sobre la justicia, sobre el Estado y la perspectiva situada en los chicos? Mira, ha cambiado totalmente la mirada a la perspectiva de niñez. Sí. Ha cambiado hoy por hoy. No vamos a decir los ojos más grandes, sino mucho más ojos mirando a los niños de nuestra Argentina. Entonces, Tucumán fue la primera, ¿no? Donde tiene esa mirada de la perspectiva de niñez que está tanta falta de hacer los chicos. ¿Qué pasa cuando no está esa perspectiva? ¿Y qué cosas cambiarían con esa perspectiva más clara y en esa dirección? Pasa lo que le pasó a Lucio en su momento y a 98 chicos más después de Lucio. Viene el descuido del Estado completo, donde no tuvieron la mirada hacia los niños y, bueno, terminó en el peor desenlace, ¿no? Un asesinato de Lucio y 98 chicos más después. La semana pasada hablábamos con Fátima Silva, que trabaja con usted justamente, y ella mencionaba esto de que un niño ya es una víctima cuando ingresa al Poder Judicial. Más allá de que sea un desenlace triste o no, como lo que ocurrió con Lucio, pero ya un niño en ese contexto de abogados, de justicia, de definiciones de adultos, ya es una víctima, ¿no? Por supuesto, porque los niños no piden ir a un, como es, a un tribunal o a una dispensoria. Ya ahí está siendo vulnerado en sus derechos. En la Convención Internacional de Niños, Niños y Adolescentes, que se firmó en el año 94, hay una frase que para mí es hermosa y la replico en todos lados. Los derechos del niño están sobre todas las cosas de la naturaleza. Cuando un niño es judicializado, ya le estamos vulnerando los derechos del niño. Totalmente. ¿Cuánto ha cambiado para usted, Ramón? Yo se lo preguntaba recién. Estos últimos años, ¿no? Porque había una vida diferente antes de este episodio tan triste, tan horrible. Mirá, cambiar, hoy te vuelvo a repetir, hoy mucha gente está sobre la mirada de los niños. Sí. Vuelvo a repetirte, no hay que abrir más los ojos, sino poner muchos ojos en la vulnerabilidad de los chicos. Y ha cambiado, ¿sí? Después del caso de Lucio ha sido un quiebre esto. El caso de Lucio fue una bisagra donde, bueno, se abrieron muchas puertas y mucha gente empática donde pretenden y quieren comprometerse en la perspectiva de niñez. Sí. Le pregunto a usted, en lo personal, lo ha cambiado también mucho, ¿no? Esta historia. Te he contado, fuera del aire, yo vivo y trabajo con un carrito pochoclero en La Pampa. Bueno, y esto me conlleva a trabajar para los niños, me cambio, sí, totalmente la vida. Sí. Tiene una agenda apretadísima en los próximos días. Mirá, creo que hasta marzo del año que viene vamos a estar recorriendo toda la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Salvador. Estamos invitados para ir a presentar la ley Lucio en los países vecinos porque queremos que sea latinoamericana cubrir todos los chicos de Latinoamérica y Argentina. ¿Qué respuestas vienen teniendo, acercamientos con el gobierno a nivel nacional? Total, un compromiso muy grande a disposición de la asociación Lucio Abel Dupuy para trabajar en conjunto. Es más, estamos trabajando conjuntamente con la CENAP, con Capital Humano, con el ministro Pablo de la Torre que vamos a salir a recorrer toda la Argentina para ver dónde se puede abrir los CDI y la asociación Lucio Abel Dupuy. Le quería preguntar, porque lo conversábamos también fuera del aire, ¿no? ¿Qué nota con respecto a la crianza hoy de los niños? Los adultos hacia los niños, ¿no? Venimos acostumbrados a ciertos modelos donde la autoridad, el rigor, incluso el maltrato físico habían estado muy naturalizados. De a poquito se va cambiando. ¿Cómo lo vive usted? Mirá, sí, lo conversábamos fuera del aire. El tema es de la crianza, el diálogo entre los progenitores y la criatura tiene que existir. No tiene que sentir el chico que se... Los papás son autoridades, sino simplemente una crianza sana. ¿Eso se logra de qué manera? Hablando. Y poniendo un poquito de corazón. ¿Eso falta hoy? Todavía falta mucho. Pero ha cambiado. ¿Cómo viene usted observando toda la situación con respecto a la causa en sí de Lucio y básicamente con los pedidos que se han hecho contra la jueza, ¿no? Mirá, yo sigo sosteniendo y está comprobado la tercera asesina de mi nieto es Ana Clara Pérez Ballester, la jueza número uno de Fiscalía de General Pico, que sin leer el expediente entregó a Lucio a su progenitora, porque yo madre no le puedo llamar, porque eso no es madre, sí su progenitora, sin siquiera leer el expediente. Te digo una primicia, por ejemplo, el centro de vida de Lucio se cambió por un empleado administrativo. No lo firmó ni siquiera la jueza ni la defensora de niños ni adolescentes de Pico. ¿Quién tomó esa decisión? Un empleado administrativo. En 12 minutos se les cambió el centro de vida a Lucio, que era de General Pico, lo llevaron a 140 kilómetros y al año de tres meses me lo trajeron en un cajón. Claro, esto da la pauta de que no había ninguna persona primero formada, capacitada, interesada, que haya leído el expediente como corresponde. No, no porque si la jueza cometió muchísimos, gravísimos errores. Por ejemplo, los niños, en el inciso 3 de la Convención Internacional de Niños, tiene que ser escuchado. Lucio nunca se lo llamó. Si bien Lucio tenía 5 años, pero se expresaba con sus palabras perfectamente. Los niños hablan con la voz, con el cuerpo, con un gesto, con un dibujo. Los niños hablan y los niños deben ser escuchados. No deberían ser escuchados. Se argumentó en La Pampa que como Lucio tenía 5 años, era muy chico y no podía expresarse, hablar. Y yo eso sé que es mentira. Lucio hablaba bien, al año y tres meses hablaba perfecto. Y sabía su decisión. Si a Lucio le hubiesen preguntado con quién querés estar, le hubiese dicho con papá y abuelo. Eso es segurísimo. Ramón, muchas gracias. Y bueno, seguramente vamos a estar atentos y siguiendo el trabajo que vienen realizando. Usted me decía que continúa su agenda, que hay otras provincias a donde va a ir a visitar y a impulsar obviamente la aplicación de la ley Lucio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso es una tarea que hemos emprendido con mi señora. Te cuento muy rápido. Nosotros teníamos dos opciones. O quedarnos en casa, llorar, hacer el duelo como corresponde, o salir a luchar por los niños. Nosotros hicimos una promesa a Lucito el día 28 de noviembre cuando le dimos sepultura. Que íbamos a luchar para que no iba a haber un Lucio más. Estamos haciendo eso. Le vamos a cumplir la promesa a Lucio. Luchar por los niños que están vulnerados en su derecho en Argentina. Gracias, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Te invito hoy a las 5 de la tarde, en 25 de mayo, 2.35, la inauguración de la primer sede en la República Argentina, que van a ser Tucumán, quien va a inaugurar aquí la primer sede. Excelente, un placer. Gracias. Gracias a vos. Muy bien. Hasta acá la información en la Gaceta Central.